Siete precandidatos a la Diputación Federal por el Distrito 04 de Tlacolula de Matamoros exigieron al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional la expulsión del precandidato Cándido Coeto Martínez por militar en otro partido político. Aseguraron que esta expulsión es conforme al artículo 227 del reglamento del partido en donde se puede solicitar dicha acción si un militante promueve o apoya actos de proselitismo de candidatos de otros partidos y en el caso de Cándido Coeto señalaron que está apoyando integrantes del partido de la Revolución Democrática. Los siete aspirantes son Adolfo García Morales, Omar Acevedo Ramírez, Jesús Madrid Jiménez, Eliezer Ramírez, Sandra Estefana Domínguez, Jacobo Sánchez y Porfirio Chagoya quienes exigieron a la dirigencia nacional del PRI analizar a cada uno de los candidatos para así lograr el triunfo del partido. De que no podemos permitir que los mismos actores políticos sigan adueñándose de los espacios o se crean dueños de alguna manera limitando el espacio de que jóvenes y mujeres aspiramos a tener y a poder participar en una contienda electoral. Es por eso el motivo y la preocupación que tenemos por el distrito cuatro que de por sí está olvidado y ha sido motivo también la unión de en este momento de que esta persona de nombre un personaje muy conocido, actor político Cándido Vitalicio Coeto ha estado jugando en otro partido. Entonces eso se nos hace una falta de respeto, esta situación se nos hace una falta de respeto para nosotros que hemos sido fieles al partido revolucionario institucional. Además los aspirantes dieron a conocer la conformación de un pacto de unidad con el objetivo de no permitir que las mismas personas se adueñen de los espacios políticos de las mujeres y jóvenes. Reiteraron que si el PRI pierde el distrito electoral será responsabilidad de la institución política por no renovar a la militancia. Nosotros lo que pedimos al Comité Ejecutivo Nacional es que ponga atención en la convocatoria, ponga atención en el Comité Ejecutivo Estatal o en los actores que hay en el Comité Ejecutivo Estatal y que siga la convocatoria firme y vayamos paso por paso hasta sacar un candidato de los siete que estamos acá para poder ganar el distrito cuarto y poder tener un diputado federal previsto. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.